Seguimos aquí en la comunidad de Copellito y vamos a conversar con una señora y vamos a conocer su nombre. ¿Cuál es el nombre suyo? Hipólita Esteve de la Cruz. Hipólita Esteve de la Cruz. Dígame, ¿cuál es su situación? La situación mía es que vivo aquí, abandonada en este rancho, a medio acero. Tengo tres nietos. La hija mía se me murió, me mató en un accidente. ¿Qué año fue ese? ¿En el 2007? En el 2007. Yo aquí no tengo ayuda de nadie. Mi papá está enfermo. Y no tengo a nadie, solamente a Dios. Y el trabajito que tengo en la escuela, que no me han votado porque no han querido. Yo soy una empleada de Danilo, tengo mi carnet de Danilo. Ok, creo que usted tiene el letrero del expresidente de Leonel Fernández. Sí, yo era de Leonel y ahora soy de Danilo. De Danilo, ahí está. Entonces esa es su hija ya, la de negro, falleció. Ella fue que comenzó a construir la casita. Sí, pero ella se me mató y ya se acabó todo. Ok. Yo sufro del corazón. También. Y tengo, le digo a los políticos, ayúdenme, mire, que yo no he de ese lado, que soy política. Mire, esos son goles de partidos, mire. Ok. Y yo le digo, ayúdenme. Nadie, no, porque usted es empleada. Mejor querían sacarme del trabajo. Si yo no estoy así, que me dicen, no, no la pueden sacar. Ok. Pero yo voy a ver con la ayuda de Dios, a ver si me pueden ayudar en algo. Entonces aquí adentro duermen, cocinen y todo. Y hagamos la necesidad de todo. No tienen un baño aquí. No, ni baño ni nada. Ok. Entonces por ese sueldo usted está... Adiós sobreviviendo, a ver, y lo que me quedan son doscientos pesos porque tengo que pagar en la cooperativa. Ok. Y tengo que coger cositas fias para poder sobrevivir. Cuando tengo dos pesos así, compro una libre carne y me las como. Y después... ¿No tiene tarjeta de sol y la herida? Esa también, esa me ha ayudado mucho. Ok. Que la tengo, gracias a Dios. Esa me sale con setecientos pesos. Y eso me ha caído muy bien a mí, le doy gracias a Dios. ¿Usted necesita que le ayuden a terminar su casa? Ni que sea que me ayuden a terminar mi casa, a tapar los huecos, para que no me entre el aire. Que yo tengo de noche que dormir con un trapo amajarado porque es frío. Ok. Se me entra en la cabeza y es un huevo matándome. Ok. Con lo que sea que me diga. ¿Usted le hace un llamado al gobernador, al senador, a las personas correspondientes? Al gobernador y a los senadores que me ayuden en algo. Y el presidente Danilo está muy lejos para ayudarme. No, no, él puede un día de estos aparecerse por aquí, no se preocupe. Sí, él me ayuda mucho mejor. Ok. Pero yo necesito una ayuda, una ayuda por el amor de Dios. Mira, está ahí así, no está ahí bueno. Mis hijos me dicen a mí, pero mami, ya a mí me da vergüenza vivir aquí porque los amiguitos míos de la escuela me dicen a mí. Mira, mira tu trapo de casa que vive tu abuela. Mira tu trapo de casa y ve a ver la de nosotros. Yo no tengo una televisión. Tienen que andar por la casa ajena viendo televisión. Ok. ¿Cuál nombre es suyo? Hipólite TV de la Cruz. ¿Cuántos años usted tiene? 58. 58. Usted me dijo que está enferma del corazón también. Sí. Y trabaja en la escuela, barriendo. Limpiando. Limpiando. Tengo el corazón grande ahí. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, entonces, ahí adentro. Estoy por la parte de afuera. Este perrito me quiere comer. Así que ya ustedes saben, politiquillos, ayuden a esta señora, por favor. ¡Suscríbete al canal!